Ha noticiado ya me imagino de la respuesta de la provincia al planteo ante la corte iniciado por ustedes. Así es, así de esa respondieron y bueno, de esa respuesta nos volvieron a correr una vista con lo que ellos plantearon para que en el plazo de cinco días hábiles respondamos y bueno, después de esa respuesta que vence el miércoles de esta semana, ya la corte... ¿Qué les pregunta ahora a ustedes que impulsaron la causa? ¿Qué les pregunta en función de la respuesta oficial del gobierno a ustedes que impulsaron la acción? ¿Qué es lo que le dicen? Mire, nos contestaron esto de la provincia. Claro. ¿Qué van a hacer? ¿Qué dicen ustedes? Exactamente, bueno, a ver... ¿No puede adelantar eso? Sí, por supuesto. Sí, sí, como por supuesto porque acá ya se habló de todo, no hay nada nuevo. Lo único nuevo es el proyecto del Poder Ejecutivo de reforma de la Constitución, digamos. Y básicamente el planteo, la respuesta del gobierno provincial tiene tres ejes. El primero es que interponen una excepción de incompetencia. Digo, desconocen la competencia de la corte. Primero le dicen, señores ministros de la corte, ustedes no tienen nada que ver con esto, no se pueden meter. Exactamente. Y cita el caso del Partido Obrero y otro que... Sí, sí, exactamente. Exacto. Y ahí dicen básicamente que la corte no es quien tiene que resolver la cuestión, sino que es la justicia ordinaria la que debería resolver la cuestión. La provincial. Exactamente, la justicia provincial. Desconocen la competencia de la corte y dicen, esto se tiene que resolver acá en Formosa. Bien, pero permítame detenerlo ahí, doctor. Sí. Sí. Recordemos que hay acciones de inconstitucionalidad de estos artículos en la Superior Tribunal de Justicia. Diciendo... También, digamos, presentado por usted, o sea, como patrocinante. Sí, sí, sí. ¿Hace cuánto tiempo? Se presentó simultáneamente, vos recordarás, creo que hablamos también en la radio... Sí. ...aquella vez cuando, para las elecciones del ejecutivo, se impugnó a más de 32 intendentes de localidades y también se impugnó, obviamente, a Infraña y a Eversolís. Esta demanda la había presentado el entonces presidente de la Junta Radical, ¿es así? Así es, es un planteo muy parecido. ¿Y se resolvió algo en la justicia provincial? En la justicia provincial, bueno, ese planteo se hizo primero ante el Tribunal Electoral Permanente, que obviamente lo rechazó, y de ese rechazo al Tribunal Electoral Permanente fuimos al Superior Tribunal de Justicia, que lo rechazó, ante eso presentamos un recurso extraordinario federal, y eso está pendiente ahora de resolverse, bueno, y en el medio está corriendo destino de la Corte. ¿Por qué le preguntaba esto? Porque la respuesta de la provincia dice, es competencia de la justicia formoseña, y ustedes fueron a la justicia formoseña, pero le dieron por la cabeza. Claro, hasta ahora nos dieron por la cabeza y está parado el trámite. Exacto. Ahí dio. Bien. ¿Y qué otro vicio tiene la respuesta de la provincia? ¿Dónde se apoya la provincia en responder el planteo ante la Corte? Bueno, la verdad, honestamente, lo digo con mucha humildad, el escrito de la provincia carece de mucha técnica jurídica, digamos, más bien parece un escrito con un discurso de barricada, digamos, donde naturalmente intentan argumentar algo que es muy difícil de hacerlo, ¿no? Es como que quieren tapar el sol con las manos. Básicamente, ellos primero desconocen la competencia, después desconocen la legitimidad nuestra para plantear la acción, porque dice que nosotros no nos podemos arrogar, digamos, no nos podemos arrogar la representación o el interés colectivo de la gente para interponer esta acción, que en cuyo caso el que estaría legitimado para interponer esta acción sería el defensor del pueblo, y acá tiene como unas cuestiones de color el escrito, digamos, porque ya sabemos que el defensor del pueblo no representa los intereses del pueblo, sino representa el interés del gobierno provincial. Ya lo vimos en la pandemia, lo vimos en un montón de circunstancias. Digo, todo esto nosotros también lo vamos a plantear. Y como tercer eje, plantean que se declara extracto el planteo porque ya el gobernador Infran fue electo, por un lado, y por otro lado, porque está convocada esta reforma, este proyecto de reforma para modificar la Constitución, y con eso podría subsanarse la acción. En el medio de todo eso dicen, reconocen que el gobernador Infran está en el propio escrito de ellos, está al frente del poder ejecutivo hace más de 20 años, y bueno, dicen un montón de argumentos. Y aprovechan, yo leyendo la respuesta, aprovechan también la fiscal de Estado y su abogado patrocinante allá en Buenos Aires, diciendo, y bueno, y los diputados de la oposición, incluso una mujer, cuando dice que hay que modificar, es inconstitucional que hay que modificar la Constitución, pero cuando el gobierno pidió a la legislatura una declaración de necesidad de una reforma, votó en contra. Exactamente. Sí, sí, obviamente sin ahondar en los argumentos. Claro, sí, se quedó en la parte de cómo votó. En ese caso particular se refieren a la doctora Cristina Vilaya, que es una de las actoras en esta acción, ¿no? Sí. Dicen, claro, vota en contra, pero presenta esto. Sí. Y en realidad, nunca, tampoco hablaron de por qué ella votó en contra, digo. Ese, hubo un argumento por el cual el bloque de la oposición vota en contra de este pedido de reforma, que es básicamente que no estaba declarada la necesidad ni la urgencia, que no aclararon cuántos artículos de la Constitución van a modificar y en qué términos se va a modificar. Bueno, todo esto obviamente tiene que ver con el planteo, porque sin duda nosotros a la hora de responder, vamos a decir que el planteo no es abstracto, que hasta ahora solo la provincia lo que ha hecho es mandar un proyecto de ley que se aprobó convocando a una reforma constitucional, que no sabemos cuándo se va a hacer ni qué alcances va a tener, y obviamente sí, en esa reforma constitucional se va a tratar justamente este artículo que está en cuestionamiento, que es el que habilita a Infran hasta ahora a tener una reelección indefinida. Interesante esa mirada, porque a ver, dice, vamos a modificar la Constitución, pero no dicen, vamos a poner un artículo que diga tal cosa con respecto a la reelección. Puede ser que siga lo mismo. Puede ser que siga lo mismo, puede ser que se especifique peor aún los alcances de la... Que solamente puede ser candidato a gobernador Gilles de Infran. Claro. Claro. Por ejemplo. El seno de la convención constituyente, digo, si llegase a ganar el oficialismo, ellos pueden redactar la Constitución a su antojo, digamos. Obviamente que también habrán convencionales de la oposición que van a velar, digamos, porque eso no sea así, pero nada que garantiza cuál va a ser el resultado. Y no, una sesión de legislatura nos da una idea de lo que va a ser la convención constituyente. Claro, exactamente. Exactamente. Y ahí, en este eventual, digamos, en esta eventual reforma de la Constitución, que, insisto, hasta ahora no se ha convocado elecciones, se va a dirimir el alcance o no de la reelección indefinida. Pueden decidir ni siquiera tratar ese tema, o tratarlo y poner una fórmula en donde, volvamos a la fórmula anterior, que la elección sea por única vez y con una reelección. Y ahí podrían plantearte, bueno, que... Es una caja de Pandora. Es una caja de Pandora. No se sabe para... Porque todo depende de cómo sea el resultado. Si gana el oficialismo, obviamente, hará prevalecer su criterio. Si gana la oposición, será otra letra totalmente distinta. El tema es que eso es... Básicamente... No pueden resolver sobre algo que no está definido. Ni siquiera, como usted dice, ni siquiera se sabe qué artículos van a modificar. Claro, sí, es como hacer futurismo. Y digo, lo que todos calculamos, no hay que ser, digo, muy iluminado para darse cuenta la intención del gobierno provincial con esta modificación. Es que si eventualmente esta constitución se modifica, ellos van a plantear, allá cuando sean nuevamente las elecciones ejecutivas, que esa constitución arranca de cero, con lo cual tiene que interpretarse de cero, y con eso Infran podría ser nuevamente candidato. Dos periodos más. Dos periodos más, claro. Un mandato a partir de la nueva constitución y una reelección. Exactamente. Bueno. Es como que el contador empezara de cero. Empieza de cero, claro. Exactamente. Se borra lo anterior porque a partir de ahí son otras reglas. Sí, sí, en cuyo caso hay muchas técnicas, digo, legislativas para poner un freno a eso. Pero una de ellas es una cláusula transitoria donde se especifique claramente que el gobernador Infran ya no podría ser reelecto porque, a ver, más allá de las artilugias y artimañas legales, digamos, objetivamente la información es que él viene siendo mandatario hace ocho periodos. Y que por más que haya una nueva constitución, si quiere ir por dos periodos más, aún así se seguiría vulnerando la constitución nacional, el sistema republicano del gobierno y básicamente la alternancia. Bueno, esto justo me da pie a lo que te iba a preguntar. Todo lo anterior que estuvimos hablando, esto de, bueno, empezar desde cero y demás, son todas injerencias, digamos. Estamos adivinando, estamos haciendo futurología porque no sabemos cómo va a venir la cuestión de la... Pero a partir de esto, de ser todo tan en el aire, porque no hay una constitución todavía, ¿qué le queda a ustedes para responder ante esto? Claro, que tienen cinco días, el miércoles tiene que responder. ¿Cómo se puede retrucar lo que dice la provincia? Yo creo que básicamente, primero ratificando el escrito inicial, digamos, en donde nosotros planteamos la necesidad de que se dicte este fallo y se declara la inconstitucionalidad, por un montón de circunstancias, que yo lo había manifestado en nuestro escrito, digamos, en el termo un ítem que habla de la gravedad institucional, y de cómo se eligen las autoridades, de la ley de lemas, del sistema electoral, de cómo funciona la legislatura, de cómo funciona el poder judicial, digo, cómo esto genera, digamos, la degradación de todas las instituciones de la provincia, y básicamente nosotros vamos a hacer foco en esto. Digo, ellos te dicen, es competente la justicia ordinaria, la justicia local de Formosa, para resolver la cuestión, pero nosotros, en nuestro escrito, hicimos saber que esta justicia ordinaria tiene dos integrantes del Superior Tribunal de Justicia, que eran ex apoderados del Partido Justicialista. O sea, tiene una autoridad en el Tribunal Oral Permanente, que era una ex legisladora del mismo gobierno. Digo, el temor de parcialidad está más que justificado de por qué nosotros entendemos que acá nunca lo van a resolver. Porque, claro, tienen todos los resortes de poder ocupado para resolver a su antojo. Entonces, digo, nosotros vamos a hacer pie en esto, vamos a hacer pie en que no es un planteo abstracto, vamos a hacer pie en que nada garantiza cómo van a ser los alcances de la reforma constitucional, y que nosotros estamos convencidos de que esa reforma constitucional, aún así, no nos garantiza que se pueda, digamos, dar lo que nosotros planteamos, que es una alternancia en el poder. Digo, que en franja no vaya por 10 mandatos. Te consulto, si la Corte, de pronto, fallara, digamos, en contra de la reelección indefinida, antes de una reforma de la Constitución. Sí. Pregunto dos cosas. Primero, lo que se vaya a hacer, la Constitución que se vaya a redactar después, ¿tiene que estar condicionada a ese fallo? Y segundo, si no está condicionada, porque dice, bueno, a ver, el gobernador, tal cosa, porque no habla de Gilding Fran en la Constitución, habla del gobernador en general. Sí. Llegado el caso de la elección, ¿no podría presentarse por este fallo aún con Constitución nueva? Bueno, a ver, podría dos cosas. Nosotros esperamos el fallo de la Corte para que ponga racionalidad a esta cuestión. Sin duda que los fallos de la Corte también son opiniones políticas. Digo, hay una bajada de línea que da una seguridad jurídica en toda la República Argentina. Si la Corte dice, como dijo en San Juan y Tucumán, debe garantizarse la imposición del sistema republicano de gobierno, debe garantizarse la alternancia, bueno, si eso pasa, obviamente que da un horizonte a la hora de que se haga esta reforma constitucional y sin perjuicio de que quién gane o no esta reforma constitucional y cómo se redacte la nueva Constitución, te da argumentos para una eventual nueva impugnación si Fran se quiere volver a presentar. ¿Me explico, no? O sea, ya con un fallo de la Corte, obviamente que es más fácil seguir planteando la cuestión, que nosotros estamos convencidos de que lo vamos a hacer, independientemente del resultado de esta convención constituyente y de cómo quede redactado el artículo de cuestión. Digo, nosotros estamos decididos y convencidos a poner un freno a la reelección de Infran porque entendemos que ya no va más, porque entendemos que eso desgasta a las instituciones y porque entendemos que debe garantizarse la alternancia más allá de los sistemas electorales que están aplicados de la ley de lema y demás y eso es lo que le pedimos a la Corte. Bien. Nosotros planteamos una cuestión y le pedimos a la Corte que resuelva con sentido común. A ver, contestado esta posibilidad que tienen ustedes ahora estos cinco días que ya están corriendo, me decís que el miércoles vence ese plazo para contestarla a la Corte, ahí ya entra a situación de resolver la Corte en algún momento. Exactamente. ¿Se termina o no es que en función de lo que ustedes respondan le mandan nuevamente a la otra parte? No, no, no. Acá ya se trabaría la litis que de hecho se tendría que haber trabado la litis ya con la contestación, pero como ellos introducen este nuevo argumento de la reforma constitucional, digo, ese es un motivo por el cual la Corte nos corre vista nuevamente. Bien. Pero ya con esta contestación, la Corte, cuando nosotros materialicemos esta contestación, ya la Corte va a estar en condiciones de resolver. Bien. Así que, bueno, habrá que esperar, a ver, y ahí ya los plazos los maneja la Corte, no, nadie más. Exactamente, los plazos los maneja la Corte, pero bueno, a ver, digo, hay mucha expectativa con que esto se resuelva porque ya está casi en la última instancia de que la Corte se aboque a resolver y nosotros entendemos que en algún momento lo va a hacer para poner un poco de racionalidad a esto, digo. Esto, esta forma de contestar el escrito también, como yo le decía, parece más bien un discurso de barricada, me imagino que la Corte Suprema de Justicia a muchos no le gusta que le digan ustedes no son competentes porque básicamente le dicen ustedes no se pueden meter en esto, esto lo resolvemos nosotros en nuestra provincia. Bueno, eso evidentemente no es así, ya pasó en San Juan y Tucumán y ya hay muchos precedentes que dicen que la Corte se puede incluir, digamos, en los sistemas electorales para dar seguridad jurídica y para que la República funcione como debería funcionar. Bien. Así que tenemos mucha expectativa de que ese fallo va a salir. Pero, eventualmente, quizás sea ante la Convención Constituyente. Y si todo eso es incierto, digamos, porque, insisto, hasta ahora no tenemos fecha de elección para la Convención Constituyente. ¿Y por qué creen ustedes que todavía la provincia no le pone fecha a esa Constituyente? Bueno, sin duda yo creo que está especulando con este fallo. Yo lo había dicho la otra vez que hablamos, para mí, este pedido de reforma constitucional del Poder Ejecutivo, digamos, tiene que ver pura y excluyentemente con este expediente y con los otros planteos que se hicieron. no es que el Poder Ejecutivo un día se levantó y dijo vamos a ser más democráticos y vamos a modificar la Constitución, sino que se vieron obligados a convocar a esa reforma constitucional en particular por estos planteos. Yo siempre digo que el nombre y apellido de ese proyecto de ley es Confederación Frente Amplio Formoseño contra la Provincia sobre la Inconstitucionalidad. Digo, esta acción sin duda que condicionó al gobierno a que convoquen a esta reforma constitucional. Bien. Gracias por atendernos, Montoya. Muchas gracias, Montoya. Muchas gracias a ustedes y a disposición para lo que necesitan. Bueno, ahí está.